TQ Producciones presenta su vibrante temporada de conciertos 2024. En marzo, toda la virtuosidad de Yuya Wang, la pianista china que deslumbra al mundo con su pasión y técnica. En abril, desde Argentina llega Genetics, la banda de rock progresivo que interpreta con pasión y fidelidad las primeras obras de la icónica banda, Genesis. En mayo, desde Estados Unidos, llega Gil Schahau, uno de los violinistas más destacados de nuestro tiempo. Junio nos trae a la maravillosa pianista alemana Katinka von Richter. Julio es el mes de Daniel Trifonoff, uno de los más grandes pianistas del mundo. Agosto nos deleitará con la Orquesta Sinfónica de Quebec, un espectáculo de armonía y poder. Y octubre nos sorprenderá con Alexander Malofeff, el prodigio del piano que vuelve a Lima a pedido del público. En noviembre, cerramos la temporada con broche de oro. El cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York llega por primera vez a Lima. TQ Producciones te invita a ser parte de esta experiencia musical inolvidable. Descubre la música del mundo. La temporada 2024 te espera.